¿Sabían ustedes que en la antigua China los pies pequeños eran símbolo de belleza? En la antigua China, en el siglo XVI, los pies pequeños eran símbolo de belleza y delicadeza. Así que a las niñas les vendaban los pies alrededor de la edad de 4 a 9 años para que su pie no creciera. Esto hacía que sus pies cogieron una apariencia de capullo de loto y de ahí viene el nombre de los pies de loto. Esta tendencia comienza por el emperador Li Yun quien le pidió a su concubina que por favor se atara los pies en forma de luna creciente y danzara para él. Las personas que estaban viendo su presentación quedaron cautivadas por su belleza y la manera en la que ella bailaba, convirtiéndose en tendencia y muchas mujeres de la época quisieron recrearlo. Pero esta práctica se prohíbe en 1912, aunque en algunas zonas de China se siguió practicando. Y hoy en día podemos encontrar algunas personas mayores con los pies de loto. Bueno y hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado, ayer aprendido cositas nuevas. Y si quieren saber más acerca de la historia de la moda, pueden dejármelo acá en los comentarios, algún tema en específico, puede ser de historia de la moda, asesoría de imagen, lo que ustedes quieran. En el próximo video podemos estarlo haciendo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.